Mi criatura se cansó detrás de esos años Después se arrodilló ante esos ojos necios Que no ven, que no miran a nadie Ciegos como el furor Mi criatura se encogió como un papel quemado Su cuerpo se retorció Hasta soltar la culpa a esa deuda inmensa Que carga la tropa De los que no saben calmar El fuego que los lleva sin saber ¿Por qué? ¿Y dónde va a terminar? Hoy que la garúa cae histérica en el patio Y puedo oír los coches que desfilan surcando el cielo Sobre la autopista Mi criatura grita Y no sé cómo hacerla Calla 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 Amor 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 Este crío es un gran idiota que no sabe mentir Ni ser feliz sin pedir más Hoy que la garúa cae histérica en el patio Ni puedo ir los coches que desfilan surcando el cielo Sobre la autopista este crío grita Y no sé cómo hacerlo Calla, calla Calla, calla Calla, calla Calla, calla